7.30 minutos de la noche, así inicia este jueves de TVT Noticias, a Globo, Visios y Vitáculos para conocer esas últimas informaciones que han ocurrido durante todo este jueves, recordándoles desde ya nuestras redes sociales para que puedan interactuar con nosotros, arroba Globovisión porque la noticia es tendencia, arroba Espectáculos, guión bajo GV, arroba Angelira G y por acá arroba Gaby Sierra, feliz noche Angie. Feliz noche Gaby, feliz noche Venezuela, vamos ya a comenzar con las noticias del día de hoy que están muy interesantes y tenemos por allí teatro, artistas emergentes y también a Taylor Swift para sus fanáticos, ya que Billboard la nombró una de las artistas más influyentes del siglo XXI. El grande de la música anunció recientemente su lista de las mayores estrellas pop de la actualidad, en la que la estadounidense ocupa el segundo puesto. Según la publicación, la intérprete de Carl Sumer ha marcado un antes y un después en la industria de la música pop, además de llevar su estrellato a diferentes lugares del mundo. La publicación también destacó los numerosos reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su trayectoria y destacaron que es la segunda artista con más entradas en el Billboard Hot 100 solo detrás de Drake. Seguimos hablando de música, pero ahora tomamos un avión de Hollywood a Venezuela porque ya falta muy poquito para poder disfrutar de uno de los festivales más importantes de nuestro país, pero vamos a conocer más detalles a continuación. La alegría nos abraza con diferentes propuestas en la ciudad capital y el Cusica Fest es una de ellas, porque este 7 de diciembre llegará la cuarta edición de este evento que reúne música, diversión, cultura y diversidad de contenido para ustedes, para el que disfruten en familia. En esta oportunidad en la rueda de prensa asistimos para conocer más detalles por parte de sus organizadores. Quédense con nosotros para que conozcan estos pormenores. Muchísimas gracias, Junior. La verdad es que sí, el festival ha venido creciendo un montón y con eso nosotros venimos creciendo a la par. Cada vez el reto va creciendo y por ende nosotros vamos creciendo con él. Y bueno, los invitamos a todos a que asistan. Esto es una experiencia más allá del cartel, más allá de los nombres que veas ahí de artistas. Esto es una experiencia que se vive de inicio a fin y ojalá y en un futuro este festival cada vez sea más y más grande. Alrededor del festival giran muchísimas relaciones públicas. Todos esos artistas que vienen luego van, se regresan a sus países y le cuentan qué vivieron en Venezuela. Así como nosotros y el público paga por ir a verlos a ellos, esos artistas vienen a vernos a nosotros. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? ¿Qué está pasando? Y eso hace que genere mayor expectativa de cara a otros artistas a querer venir y participar en próximas ediciones del festival. Nosotros estamos esperando ya para el día del festival entre 10 y 11 mil personas. Es un trabajo arduo que se crea desde el día uno. Tenemos más de seis meses trabajando en el festival con todos los planos, la logística, las horas de ingreso, tanto del público general como de los artistas. Es una logística paralelo pero que a su vez se une porque tienes que coordinar todo. Lo que sí les puedo adelantar es que gracias a las conexiones que hemos tenido no solamente con artistas, sino con otros festivales, pues ya vamos acercándonos poquito más a la meta de tener artistas de repente más mainstream, de otros géneros. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el público desde ese 7 de diciembre, después que se levante, se cambia, se aliste, a dónde tiene que llegar y seguir la ruta para el Cusica Fest? Ok, primero si no tienes transporte puedes llegarte a SCCT para agarrar un punto de la guava que recomendamos que compren de una vez su cupo con la guava, que lo vamos a publicar en redes, para que ya tengas esa ida y regreso al festival asegurado, ok, que eso es súper importante para nosotros, pero la idea es que ya una vez subes a la Simón, que como todos los festivales internacionales, una de las partes de las experiencias es tu caminata, porque un festival es para pasar sol, pero de la mejor manera y también caminar muchísimo, y principalmente venir con la mejor energía, venirte hidratado, venir con tus amigos, pero lo más importante es con la mejor energía posible, porque eso te va a asegurar que pases un día increíble. Con la cuarta edición del Cusica Fest y esta rueda de prensa obtuvimos más detalles del evento que se realizará en la ciudad capital, nos toca despedir este contacto, arroba Globovisión y arroba espectáculos-dv, mi cuenta personal arroba Junior Urbina TV, regresamos con más. Y de la música pasamos al teatro, pues la obra Scrooge regresa a las tablas y nuestro compañero Junior Urbina conversó con parte del elenco responsable. Amigos de Globovisión, gracias por este contacto, en esta oportunidad, en la sala, en la casa, de alguna manera, por así decirlo, del Centro Cultural Chacao, donde siempre tienen diferentes propuestas para la familia venezolana. Ahora vamos a hablar precisamente de Scrooge, un cuento de Navidad, y por supuesto nos acompañan estas personas encargadas de llevarle esto a ustedes, Carlos Salazar, Henry Soto, Yuli Restife, por supuesto, Juan Carlos Duque, bienvenidos a las cámaras de Globovisión. Esto que viene para la familia, está bonito, interesante que contarles a ellos, Yuli. Sí, claro. Esto, primero, es un cuento muy conocido, que se ha hecho mucho, y esta sería la tercera temporada aquí en el Cultural Chacao. Y estamos los actores invitados que conformamos el elenco por primera vez. El mensaje, por supuesto, es la unión familiar, es que siempre hay otra oportunidad para rectificar lo que en el pasado se hizo mal y, por supuesto, lo importante que es la familia. Mira, yo creo que siempre encontrarte con las realidades que puede ser el simple hecho de vivir, el hecho de vivir te da la oportunidad de errar también, que es parte de la vida. Pero esta obra, como bien dijo mi queridísima Yuli, es una obra para reflexionar, es una obra que te lleva a pensar que nunca es tarde para poder tomar el camino necesario para llevarlo y poder hacer el bien. Bueno, Dora Mazona también se une en esta oportunidad para conversar. Es cruz. Dora, bienvenida a las cámaras de Globovisión. Gracias por este minutico de Tertulia Contigo. Hablamos de esta pieza que trae algo diferente a la familia. Te vemos también en redes sociales, pero ahora te vemos también en las tablas, como en muchas oportunidades. Gracias. Bueno, hoy es Día de Acción de Gracias. Debemos realmente agradecer todos los días por estar vivos, por tener salud, por tener vida, por tener familia. Como dice nuestro protagonista, Henry Soto, es una obra en donde la familia se une en un momento de acción de gracias y con un canto maravilloso. No solamente por el nivel de profesionalismo y de experiencia que tienen, sino que lo que han aprendido el resto del elenco, que hay unos que son muy nuevos, otros que repiten en las otras temporadas. Justamente mi responsabilidad dentro de la obra ha sido la preparación vocal del elenco. Hay voces maravillosas, unas que se han ido moldeando a lo que es el canto musical dentro de un musical. Bueno, Juan Carlos, antes de despedir, los últimos serán los primeros, de alguna manera, como líder del Centro Cultural Chacao, que le decimos a la familia venezolana sobre esta pieza, sobre este elenco, sobre todas las sorpresas, por supuesto, que tiene el Centro Cultural Chacao. Sí, chévere. Bueno, hay que decir también que es un gran espectáculo para toda la familia. Ya estamos celebrando la Navidad aquí, ya declaramos el mes de la Navidad. Y yo feliz de estar con todas estas estrellas y todo este personal maravilloso, artístico, técnico, haciendo un trabajo digno para regalárselo a toda la familia venezolana. Efectiva para ustedes, por supuesto, por esta opción para la familia venezolana. Me voy a colocar por este pedacito para despedir esta entrega hacia Globovisión. Gracias por este contacto. Regresemos al estudio. Recordamos nuestras redes sociales, arroba Globovisión. Seguimos disfrutando de este jueves de noticias de Globovisión Espectáculos y tenemos que comentarles que la cantante Madonna es la reina de nuestro showbiz internacional. A continuación, vamos a descubrir por qué. La vida de la leyenda del pop será protagonista en Becoming Madonna, biografía que contará con la producción de la empresa On Media y la cadena Skype, que abordará parte de la provocadora irrupción de la estadounidense con su música en la sociedad conservadora de los años 80. John Lennon vuelve a ser blanco de portadas al estar en subasta a una de sus emblemáticas cartas, en donde esta última contiene el escrito dedicado a Eric Clapton. En dicha carta se encontraba la propuesta de formar una nueva banda. Se espera que el documento supere los 150 mil dólares. Jerry Rivera aclaró la polémica con Shakira y el tema Hipstown Life sobre la acusación de plagio a la canción Amores como el Nuestro, en donde afirmó que hubo una demanda que nunca tuvo éxito y que no quería hablar del tema porque la colombiana es una artista que con o sin la intro de ese tema musical seguiría siendo el ícono que es. Ha llegado el momento de marcar una pausa comercial, pero Gaby, todavía nos queda información, pues ya hablamos de horas de teatro, de conciertos, pero nos queda el talento emergente. Claro que sí, no se aparten, que ya venimos con más de noticias a Globovisión y espectáculos y gracias a Marimar hoy tendremos un playlist de TVT, ya venimos. ¡Gracias!